Hay un dicho popular que dice... ¿Por qué, loco? ¡Niéndez y putipaje! ¡Alto, alto, alto! ¡A ver! ¡Viu, ser los gatos! ¡Nino! ¡Aca todos juntos tenemos que hacer! ¡A la O de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Adiós! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ariel? ¡Ah, no! Dicen que tienen que ser con más fuerza. ¡Adiós, dos, tres! ¡Adiós, Lucerito Alba! ¡Adiós, Lucero Ponaz! ¡Porque en el mi corepo y tamas! ¡Otro y te eres mi gozana! ¡Adiós, Lucerito Alba! ¡Adiós, Lucero Ponaz! ¡Besos! 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 ¡Amanota de quebranto huir a mi jauna peguaysa! ¡Porque en darejo y consuelo, mi linda paloma blanca! ¡Besos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Besos! ¡Besos! Hay un minuto en otro país, va a perder el tema de la esperanza A ver si voy a ir hoy, jujague, ingrata paloma blanca Hay un minuto en otro país, va a perder el tema de la esperanza A ver si voy a ir hoy, jujague, ingrata paloma blanca Hay un minuto en otro país, va a perder el tema de la esperanza A ver si voy a ir hoy, jujague, ingrata paloma blanca Para hua y ninguno sabe, va a perder el tema de la esperanza A ver si voy a ir hoy, jujague, ingrata paloma blanca Hay un minuto en otro país, va a perder el tema de la esperanza Sereno y rona coneta, la carlata bayoneta Se acopirá su luz, a mi tante amoylu Balinoti, mecatuno, alohami, meyucuno Roja, silba, cruzo y se lleva Virgen querida, de noventa, me cosea, ya mitad, puraje Epal querida, dejando mi cruce, sufrimiento de la llave Epujana, mi negrita, reipe, aupe, nenoké Rejezaja, unha constante, soy tu querido amante Epujana, mi negrita, reipe, aupe, nenoké Rejezaja, unha constante, soy tu querido amante Llen al alma de suspiro, a ceguita, serapé Adiós, lleno y ajagüe, adiós, lugar preferido Unha gel, tiempo cumplido, roje, ya bocatete Da jaseira, moyefe, el destino es obligar Angay, pájaro, besa, adiós, separa, gengüe Ayer se sobran de mi, ayer soñado lugar Tal vez momento fatal, se separan de gengüe Pero durante mi vida, ya esperamos volver A ver con el tereje, mi amoroso pensamiento Pero esa llevo algún tiempo Agüillete, le leyeré ¡Muchas gracias! Adiós, separa, gengüe ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno!